Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Hoy les vengo con un. Video sobre Ande y Hakan. Antes de pasar a mi video. No olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. Gracias. Y entremos en mi video. Fuentes cercanas a la pareja han informado. Que las apretadas agendas de los dos, exacerbadas por las exigencias de sus respectivas carreras. Han puesto a prueba su relación. Los conocedores revelan que los compromisos laborales conflictivos y. La falta de tiempo de calidad juntos han provocado malentendidos, lo que ha contribuido a la. Creciente tensión entre Erchel y Sabanc. Una de las señales más reveladoras de problemas en. El paraíso es el notorio silencio en las redes sociales. Ande Erchel, que alguna vez fue una ávida seguidora de sus. Momentos con Hakan. Ha reducido significativamente su presencia en línea con él. La ausencia de. Fotografías conjuntas y pies de foto cariñosos ha alimentado las especulaciones sobre el estado. De su relación. Los fanáticos, que alguna vez fueron colmados de destellos de su historia de amor. Ahora están en la oscuridad. A medida que los rumores cobraron fuerza. Tanto Ande Erchel como Hakan Sabanc mantuvieron un estoico silencio. Sus representantes, cuando fueron presionados para hacer comentarios, emitieron declaraciones vagas sobre el compromiso de la pareja con. Sus respectivas carreras y el deseo de privacidad. Sin embargo, las respuestas cuidadosamente elaboradas han hecho. Poco para sofocar los rumores, dejando a los fanáticos hambrientos de información más concreta. Expertos en relaciones y psicólogos han intervenido en la situación y han ofrecido información. Sobre los desafíos que enfrentan las parejas de alto perfil en la industria del entretenimiento. La doctora Aileen Karahan, una reconocida terapeuta de relaciones, sugiere que la presión del escrutinio público y la naturaleza exigente del mundo del espectáculo pueden pasar factura incluso en las relaciones más sólidas. Destaca la importancia de la comunicación y de encontrar el equilibrio entre la vida personal y profesional. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídense y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!